Los goles de Walter Montillo en la U Estamos viendo cosas importantes, pues, Ignacio ¿Qué vas a hacer ahora, Ignacio? ¿Qué estás haciendo? No, pero si quieres ver algo, manda, pues, compita, manda Si vi lo que mandaste, pues, el TikTok Sí lo vi Uf, de tiro libre, el 2008 Ah, ya, hermano, pero delante vi lo que me mandaste Golazo, el 2008 Osorno, po, weón Provincial Osorno El Chavo Morning Meli Pilla Cuidado, weón Ya, Otaku, vale, hermanito Vale, Ignacio, gracias Que me puse a ver goles, pues, si no, ya no mandaron otra cosa Me puse a ver goles Con el Audax Oh, golazo De golea, golazo Cóbrelo, A La padre de Juliá, esa Jolazo Tírame un facto y chequea, Petrumer Tíralo, sin miedo al éxito, mi rey Tíralo, tíralo, tíralo Cacha, Walter Damián contra la Serena Walter Damián Montillo contra la Serena Contra Cobreloa de nuevo, mira, hijos Hijos nuestros, Cobreloa, hijos Teníamos buen equipo en esos años, güey Qué tiempo La época del 2010 Esto es contra ¿Qué equipo? Factos ¿Va a ganar chat? Sí, por el Junior El Junior nos salvó del descenso Si Tilujín igual dijo lo mismo Tilujín igual dijo lo mismo El Junior Fernández nos salvó del descenso, hermano Una locura Golazo Sí, nos salvó el descenso Junior Mbappé Junior Mbappé Fernández El Gout Qué golazo, güey Qué tiempo aquello Hermano, pero Osorio Mira Otro facto El año pasado debe haber sido Siempre O casi siempre Que jugaba Asadi Y Osorio Marcaban Uno de ellos Un gol Y nos ayudaba, güey Y la U del año pasado Igual tuvo mitad de tabla Si no hubiésemos estado Mucho más abajo Mucho más abajo Si no hubiese sido por ellos dos Igual es un No sé si No sé No sé No sé si un gran facto Pero Una máquina Walter Damián Por Qué hacía Petro Mira Chorrillana Hace una pared Con los Chorrillana Hace una pared Con los Del otro equipo Ya hermano Yo hoy día entrenaste Uh, contra Flamengo Los goles Yo hoy día entrenaste Hermano No Este gol Es histórico Fui hasta a Jiu Jitsu Y Y al gimnasio Brigido Hermano Qué golazo Este gol Es legendario De Montillo Es legendario Ese gol De Montillo Si Montillo Tendría que elegir Un gol Si era ese Qué locura Flamengo Históricamente Hijo de la La Ribé Montillo Era buena Dupla Esa Buena Dupla Esa Uff Qué golazo Mamita Querida Teníamos Buena Equipo No saben Igual El Aranqui Ese Buen Malo Culeado Pero No Una Máquina Montillo Muy bueno Muy bueno De lo mejorcito Estos últimos años No 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 No